Hola, buenos días a todas y a todos. Damos comienzo a este evento. En nombre de la Fundación Ayuda en Acción, les damos la bienvenida a la presentación del convenio regional del proyecto Recuperación Socioeconómica Justa e Incluyente de la Población Venezolana y de Acogida en Ecuador, Perú y Colombia, que implementa la Fundación Ayuda en Acción con el financiamiento de la Agencia Española de Cooperación Internacional, AECID, y el apoyo de socios locales. Mi nombre es Carmen Sánchez Falconí, formo parte del equipo directivo de la Fundación Ayuda en Acción en Perú, y voy a acompañarlos como moderadora del evento. Hoy contamos con panelistas y expertos que conectarán desde cinco países distintos. Tendremos conexión desde Colombia, Ecuador, España, México, Perú y Suiza. Y para dar comienzo al evento, quiero darle la bienvenida al excelentísimo embajador de España en Colombia, al señor Joaquín de Aristegui Laborde, quien nos dará unas palabras de bienvenida. Buenos días, señor embajador. Doy pase a mis compañeros de Colombia. Gracias. Gracias. ¿Todo ok con la conexión desde Colombia? Nos confirman, por favor, a los compañeros de Colombia. Por favor, si los compañeros de Colombia pueden ayudarnos activando su audio. Guta. Guta. El momento especial de dar la apertura, las palabras de bienvenida. Ahora, entonces, insistimos. Damos la bienvenida al señor embajador de España, quien nos honra con su presencia el día de hoy. Bienvenido. Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos, señora gestora y todos los representantes de la alcaldía de Cúcuta. Disculpen un poco el retraso del que soy totalmente responsable. Y saludo también en este momento a quienes nos acompañan en la distancia desde España, Ecuador y Perú. Este es mi segundo viaje a Cúcuta y me alegra muchísimo poder venir para conocer con mayor precisión lo que estén haciendo todos los socios de este proyecto de integración de la población venezolana, empezando por Ayuda en Acción, que es nuestro socio principal y todos los demás socios locales que ejecutan este proyecto. Comentábamos al llegar que para la cooperación española, para la Oficina de Cooperación de España en Colombia y todo el equipo de la cooperación desplegado en este país, la población migrante que Colombia, en un ejercicio de extraordinaria generosidad a nivel mundial, como digo, la atención a esa población es una de las prioridades y nos sentimos agradecidos porque nuestros socios colombianos a nivel estatal, a nivel departamental y también local, como es en el caso de este proyecto aquí en Norte de Santander, en Cúcuta nos permitan también participar. España es un país que no viene aquí a plantear soluciones mágicas ni de ninguna manera una experiencia infalible. Somos un país que ha tenido, por un lado, problemas en relación a lo largo de su historia reciente con la migración, una migración voluntaria en algunas ocasiones que sigue existiendo desde una perspectiva moderna y Colombia es un ejemplo de hospitalidad y de buena recepción a nuestros trabajadores, empresarios, gestores culturales, cooperantes, pero ha habido periodos más difíciles, periodos en los que nuestros compatriotas tenían que irse de España de manera involuntaria, forzados por situaciones políticas, forzados por situaciones económicas y familiares. Por lo tanto, en España, tanto las autoridades como la propia sociedad civil entienden muy bien lo que supone hacer frente a situaciones con población migrante extranjera y la necesidad que hay de ser generoso, de ser solidario, de entender que en unas ocasiones nos toca recibir y en otras ocasiones nos toca también ser recibidos. Por eso creo que es tan importante para la cooperación española en su actual marco Asociación País, que termina justamente este año 2024, lo vamos a renovar a finales de este año, la dimensión migratoria, desde el punto de vista sustantivo, en este caso, con todo lo que hace Colombia en relación con la población migrante venezolana, en esta zona del país, también en las nuevas zonas calientes en materia migratoria, como pueda ser el Urabá y otras zonas del Pacífico, pero también desde el punto de vista temático, porque toda la problemática migratoria afecta en otras áreas prioritarias de nuestra cooperación, como pueda ser la ayuda a la mujer, la ayuda a la familia, otros grupos especialmente vulnerables, vulnerables, la formación y también la reducción de las brechas de pobreza y, por supuesto, ese elemento transversal general a medio y largo plazo que es la paz. Así que, de nuevo, muchísimas gracias a todos los que nos reciben hoy. Tienen ustedes el compromiso de la Embajada de España en Colombia para seguir adelante con estos proyectos y otros similares. Esta es una apuesta de largo plazo, no es una apuesta para hoy y mañana. Estamos, francamente, agradecidos y orgullosos de tener los socios que tenemos en este país, en el Gobierno, en la sociedad civil y en el ámbito empresarial. Y estoy seguro que los primeros resultados, que empiezan a ser muy positivos, por lo que nos ha comentado el equipo de ayuda en acción, y escucharemos ahora a la Alcaldía, a la nueva Administración, a la que aprovecho para desearle muchísima suerte en esta legislatura, yo creo que van a confirmar que esta es una de las, como digo, una de las apuestas seguras de la cooperación española y de la colaboración bilateral entre España y Colombia. Muchísimas gracias. Queremos agradecer de manera muy especial a su excelencia, el Embajador de España en Colombia, el doctor Joaquín de Aristegui-Laborde, quien hoy nos acompaña y honra precisamente este evento con su presencia. Muchísimas gracias, señor Embajador. Les saluda Carmen Sánchez desde Lima. Estamos en la oficina de la Fundación Ayuda en Acción. Gracias por sumarse a esta presentación del convenio entre la AECID y Ayuda en Acción. Ahora quiero presentar a Cristina Lippi Ibáñez de Aldecoa. Cristina es jefa del Departamento de ONGs de Desarrollo de AECID en España. Es gracias al respaldo y al financiamiento de la AECID que este proyecto ha sido posible poner en marcha. Buenos días, Cristina. Buenas tardes para ti. Gracias por sumarte al evento. Cristina, por favor, tienes el audio cerrado. Gracias. Mis disculpas, perdón. Pensaba que estaba hablando conmigo misma. Muchísimas gracias, Embajador, por todas estas palabras en las que nos ha recordado que España también ha sido un país que tanto ha generado migración como ha recibido migración. Y también la apuesta por la cooperación española en instrumentos a largo plazo, como es este convenio. Yo también quería agradecer a Ayuda en Acción el hecho de invitarnos a este acto en el que oficialmente certificamos el arranque del convenio, que tiene dos características vitales, como ha señalado el embajador, que por un lado trata de inmigraciones, que es un tema fundamental para la cooperación española, y por otro lado que se trata de un convenio de carácter regional, que es una tipología que nos permite hacer una cooperación con un mayor impacto. Como ha señalado Carmen, me llamo Cristina Lippi, hablo en representación del departamento de ONGD, de la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo, que se encarga de la relación con la sociedad civil, canalizada fundamentalmente a través de las convocatorias de subvenciones de concurrencia competitiva, a través de dos instrumentos, como son los proyectos y los convenios. Los convenios son un instrumento que tiene una mirada a largo plazo, que es, como ha señalado el embajador, la apuesta más segura por parte de la cooperación española. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristina. Luego vamos a seguir contigo. Vas a participar más adelante en el programa. Son siete millones y medio de personas venezolanas las que se han visto forzadas a abandonar su hogar. De ellas, más de seis millones y medio han encontrado refugio en tierras colombianas, peruanas y ecuatorianas, donde somos testigo de su valor y de su resiliencia. Para poder continuar con este programa de presentación del convenio, queremos invitar a Diego Lorente. Diego es experto mesoamericano en movilidad humana en ayuda en acción. Y Diego va a estar a cargo de este segundo bloque. Encantada, Diego, y adelante. Muchas gracias, Carmen. Muy buenos días con todos, con todas. Muy buenos días a todos los que nos están escuchando desde Cúcuta, desde Quito, desde Lima, desde Ibarra seguramente también, desde otros lados del continente y también de España. Como decía Carmen, en este bloque vamos a realizar un conversatorio lo más ágil que posible para poder un poco entrar de lleno en lo que es el contexto que viven las poblaciones en movilidad en Colombia, Ecuador y Perú, pero también con una mirada regional, como se destacaba el proyecto regional y tiene ese valor comparativo y de aprendizaje mutuo tan importante. Para este conversatorio vamos a tener una estructura que va a ser la siguiente. Vamos a tener una primera ponencia de alcance regional a cargo de la doctora Luisa Feline Freyer, de la Universidad del Pacífico de Perú, pero que trabaja el tema de movilidad humana con esta mirada regional. Ella nos va a dar una ponencia de aproximadamente 10 minutos, corta pero intensa, sobre cuáles son los retos que tiene la población en movilidad para su integración socioeconómica en los países de destino, en este caso en esta región. Y después vamos a iniciar, ahí sí, un conversatorio con dos preguntas que vamos a realizar a tres expertos y expertas que van a hablar de la realidad en cada uno de los países del convenio. Vamos a tener una persona del ACNUR, que luego presentaré con más detalle, que va a hablar un poco de la realidad en Perú. Vamos a tener también una persona desde Cúcuta que nos va a hablar del contexto en Colombia y también una persona que nos va a hablar del contexto del Ecuador. Y vamos a terminar con una intervención corta, pero creo que muy interesante, de parte del doctor Pablo Ceriani, que es actualmente, desde hace una semana, vicepresidente del Comité de Trabajadores Migratorios de Naciones Unidas, que creo que puede ser también muy interesante para redondear este momento de contexto que tenemos por delante. La idea, como digo, es entrar ahora en el contexto, posicionar un poco esos retos, esas oportunidades que se tienen en este contexto de movilidad tan complejo que tiene la región, para luego, en la siguiente parte del evento, como Carmen nos irá contando, entrarle ya en la búsqueda de soluciones, en exponerles lo que este proyecto va a tratar de aportar a este contexto tan complejo. Entonces, bueno, sin más, quiero dar la palabra a la doctora Luisa Feline Freyer. Ella es, lo voy a leer para que no se me olvide nada, directora de la Cátedra IDRC de Investigación de Migraciones y Desplazamientos Forzados en América Latina y el Caribe, de la Universidad del Pacífico, ubicada en Lima, Perú, pero que, resalto, tiene esa vocación de mirada regional en cuanto al contexto. Muchas gracias, Feline, de verdad, por estar hoy con nosotros, y como tendrías alrededor de diez minutos, por favor, para exponer, pues evidentemente no tenemos tiempo para profundizar, pero sí para posicionar aquellos retos que son muy importantes y que no podemos olvidar en cualquier intervención que hagamos con Población en Movilidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Diego, por la presentación. Felicidades por el proyecto. Desde la Cátedra, como tú ya has dicho, apoyamos y tratamos de levantar data comparativa regional, pero también intrarregional con otras regiones porque siempre ofrece un aprendizaje más rico. En los pocos minutos que tengo hoy día, quisiera tocar tres temas grandes que podríamos discutir por horas, que son la regularización, la acreditación de títulos y la discriminación. Y yo veo estos tres áreas como los tres áreas donde más retos a la integración y la inclusión de los migrantes y refugiados venezolanos vemos en la región. ¿Por qué estamos hablando de integración? Muy brevemente, justamente tuvimos la discusión el otro día, en los estudios académicos de la migración, hace pocas décadas, todavía se habló de la asimilación, que era la idea que los migrantes y refugiados tenían que adaptarse a la sociedad receptor. Y ha habido todo un movimiento de ahora hablar más de integración, donde la idea es que el proceso de incluir a extranjeros para que vivan en una sociedad receptora sea mutuo, que haya una adaptación, tanto obviamente de los migrantes y refugiados, pero también de la sociedad receptor. Y voy a volver a esa idea en pocos minutos. Y por último, ahora los estudios más nuevos, hablamos de la inclusión. Y la inclusión se refiere no solamente a la integración de los refugiados e inmigrantes, sino también a un concepto que ve la integración como un proceso justamente socioeconómico de todos los residentes de un país, que incluye también a poblaciones vulnerables nacionales de los países que estamos viendo. Y eso, conceptualmente, teóricamente, tiene que ver con esas tres áreas que quiero tocar. Primero, el tema de la regularización. ¿Qué vemos en América Latina y sobre todo en la región andina que estamos tratando hoy día? Siempre cuando hablo del desplazamiento venezolano en Estados Unidos o Europa, primero hablo de la escala que todos ustedes conocen, que a veces en el norte global no hay mucha conciencia por el hecho que estamos hablando del desplazamiento forzado más grande, o por lo menos el segundo más grande, depende un poco de las cifras que estamos tomando en cuenta en el mundo. Y siempre hablo de las reacciones políticas iniciales muy generosas. Y a veces hoy en día, desde la sociedad civil y desde las universidades, con todas las críticas que tenemos, también con razón, no nos olvidamos de esas reacciones inicialmente muy generosas. Yo, por ejemplo, y por eso mencioné al inicio esas comparaciones que nos gusta hacer también más transregionales, yo soy alemana y si yo pienso en la reacción de Angela Merkel, de recibir a un millón de refugiados sirios, sobre todo sirios, en el 2015, casi le costó su carrera política. Y como todos ustedes saben, en Colombia, Perú, Ecuador, recibimos por lo menos dos millones en Colombia más, casi tres, perdón, en Colombia, casi dos en Perú y medio millón oficialmente en Ecuador, que solamente son las cifras oficiales. Todos sabemos que nuestras fronteras son bastante permeables y que las cifras reales de los flujos y de los migrantes y refugiados en la región son más altos. Entonces, hubo reacciones inicialmente generosas. Hubo mucho cambio también en los últimos años, como todos sabemos. Colombia es una excepción, obviamente, con la solución de realmente ortogar un estatus regular por 10 años a un gran número de los venezolanos residentes de Colombia. Si queremos generalizar, si tomamos esta perspectiva macro, lo que vemos en general en estos últimos 10 años son soluciones, soluciones de regularización de corto plazo, que no brinden la sostenibilidad que necesitamos en términos legales para poder garantizar una integración o inclusión sostenible de mediano y largo plazo. ¿Y con qué tiene que ver? No me da el tiempo, como les dije, podía hablar por horas sobre cada uno de los temas, pero sí estamos pensando en el PTP en Perú, en el PPP era en Colombia, ¿no? ¿Por qué estas soluciones de corto plazo que significaban un costo, ¿no? Un costo burocrático de renovación en burocratías y estados no tan ágiles, en comparación con Alemania, por ejemplo, y ya para Alemania un millón de personas era un reto burocrático tremendo. ¿Con qué tiene que ver? Tiene que ver con el presidencialismo, ¿no? que tenemos en América Latina, y yo soy politóloga desde mi punto de vista analítico con el deseo de mantener el control político sobre estos flujos, ¿no? Desde un punto legal hubiera sido posible, y de hecho todavía aplicaría la definición de refugiado de Cartagena a los venezolanos, ahí creo que los estudios y debates legales hay bastante consenso, y hay que tener en cuenta que casi todos los países en la región, y Colombia, Ecuador y Perú están entre ellos, han adoptado esta definición ampliada en sus leyes domésticas, ¿no? Y este debate tampoco deberíamos perderle la vista en el contexto de los 40 años que cumple la definición de Cartagena y la definición extendida de refugiado en este año. No moviendo ahora del área de regularización, que obviamente es necesaria para poder incluirse, ¿no? En la vida cotidiana de una sociedad plenamente, a la acreditación de títulos, que tiene que ver, ¿no? Porque muchas veces van de la mano, ¿no? El tema de la regularización migratoria y la posibilidad de agreditar títulos. Al mismo tiempo, en el área de la agreditación de títulos, hay otros intereses, ¿no? Menos políticos, sino más de grupos de interés particulares, de ciertos profesionales que a veces bloquean, ¿no? Vías o reformas, ¿no? Para tener vías más ágiles de la acreditación de títulos, que en teoría facilitaría la inclusión, integración y inclusión de migrantes y refugiados venezolanos a los mercados formales. Acá, obviamente, y es algo que para todos ustedes también es más obvio que para públicos en el norte de América o en Europa, tenemos que mantener en cuenta que tenemos mercados sumamente informales en América Latina. Entonces, cuando yo hablo en Europa, en Estados Unidos, sobre mercados, ¿no? Donde el 70% del mercado es informal, a veces es difícil de creer, ¿no? Para otros públicos. Y ahí el tema de la inclusión se vuelve más importante, ¿no? Yo siempre digo que la migración es un espejo, ¿no? Es un espejo social que nos demuestra los problemas y los retos que todavía tenemos como sociedades, como economías, y la informalidad ahí es un gran tema, ¿no? Que obviamente hay que trabajar para todos, no solamente para los migrantes y refugiados, sino para toda la sociedad. Sin embargo, los migrantes y refugiados enfrentan barreras y retos adicionales, ¿por qué? Por su situación de vulnerabilidad. Entonces, hay mayor riesgo de explotación laboral porque realmente necesitan trabajar para sobrevivir y para asegurar la sobrevivencia de sus familiares, en algunos casos amigos en Venezuela. El tercer tema para, creo que me queda un minuto, es la discriminación, que también somos todos muy conscientes. Y ahí también quiero volver en el tiempo y acordarnos de cómo ha cambiado, ¿no? La opinión pública y las percepciones de este movimiento de personas, ¿no? Y yo me acuerdo muy bien en el 2016, 2017, yo estaba muy orgullosa, muy orgullosa del Perú, de Ecuador, de Colombia, de la región, de esos discursos generosos, ¿no? De derechos humanos, de protección, de reciprocidad también, ¿no? Por haber encontrado refugio en Venezuela, en el pasado, en muchos casos. Y como politóloga, otra vez, me interesa mucho destacar cómo eso ha cambiado muy rápido, ¿no? Con las primeras elecciones locales en Colombia y en el Perú, yo diría, ya inicios a la mitad de 2018, ¿no? Que ya son varios años. Y ahora si vemos las encuestas globales comparativas, lamentablemente nuestros países, ¿no? Y la región andina tiene como una de las tasas de xenofobia más altas en el mundo, ¿no? Un último punto que quiero hacer, algo que hemos encontrado cuando pensamos sobre la discriminación en la región en comparación con otros países y otras regiones, es que quizás por razones obvias, pero ahí otra vez hablo como politóloga y me fascinan esos temas, que no discriminamos por los factores que normalmente se usan para discriminar, ¿no? Si yo pienso ahora en Europa, las elecciones que justo tuvimos el domingo y los discursos xenófobos públicos, que se trata más del color de piel, la cultura y la religión, ¿no? Y en el caso de nuestra región, es claramente la nacionalidad. Y hemos hecho un par de experimentos donde realmente podemos comprobar que lo que vale, ¿no?, en la discriminación cotidiana en nuestros países, justamente es la nacionalidad venezolana, ¿no? Que va de la mano con esos procesos de criminalización de los hombres, estoy generalizando, y la hipersexualización de mujeres y adolescentes, que lleva a muchos problemas, ¿no?, de integración, de inclusión social y salud mental. Y ya me extendí un minuto del tiempo que tenía a mi disposición, así que les agradezco por la invitación. Estoy acá y con muchas ganas de escuchar a los otros ponientes. Muchas gracias, Diego. Te paso el micrófono. Muchísimas gracias, Feline, de verdad. Y te agradezco sobre todo el esfuerzo de la concreción, porque sabemos que con toda tu experiencia podríamos estar hablando horas y horas de estos temas, pero creo que has colocado temas como muy importantes. Esa era un poco la idea. Y a continuación, lo que nos gustaría, ya entrando en un modo de conversatorio, a partir de tu ponencia más general y provocativa, si me permites decirlo así, es entrar, como digo, en este conversatorio donde vamos a platicar con personas expertas de cada uno de los países para aterrizar un poco lo que tú has señalado de manera regional en cada uno de los países. Para ello, van a ser, como digo, dos preguntas. Aquí todavía va a ser más corto el tiempo, lo siento mucho, de verdad, pero como ven, tenemos un evento cargado de actividades. Para cada pregunta van a tener un máximo de tres minutos, tres minutos y medio para contestar. Y me gustaría empezar, en primer lugar, con la señora Leslie Carolina Méndez, asociada de Medios de Vida e Inclusión Socioeconómica de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados en Perú. Leslie le preguntaría, en primer lugar, como primera pregunta, y después voy a hacer preguntas muy similares a las otras dos personas del conversatorio, tanto del lado de Ecuador como del lado de Colombia. Pero, empezando por Perú, Leslie, me gustaría preguntarle un poco desde su mirada de persona integrante de un organismo internacional, ¿cuál cree que son los retos o cuál cree que son los retos más importantes para lograr una integración socioeconómica sostenible en contextos con niveles altos de xenofobia, como señalaba Feline, que en este caso sería el contexto peruano. Desde su mirada de cooperación internacional, ¿cuál cree que son esos retos fundamentales para lograr la integración económica sostenible? Adelante, por favor. Hola, Diego. Todas las personas que están conectadas y las que están de forma presencial, muy buenos días. Mi nombre es Leslie Méndez y trabajo para el ACNUR. Estoy ahora en Lima. Y, bueno, antes de responder a la pregunta, me gustaría compartir con ustedes algunas cifras del contexto sobre el perfil socioeconómico de la población refugiada e inmigrante en el Perú. Creo que es bastante importante, empezando con que el Perú acoge a 1.54 millones de personas refugiadas inmigrantes provenientes de Venezuela. y esto lo posesiona como el segundo país de la región que más población venezolana en busca de protección internacional acoge actualmente en la región. Además, según una encuesta nacional de condiciones de vida de población venezolana realizada por el Estado, aproximadamente el 82% de la población venezolana en el Perú forma parte de la población económicamente activa. Y de ellos, el 46% cuenta con títulos técnicos y universitarios completos e incompletos. Y el más grande desafío que vemos, como ya lo mencionó Luisa, es la revalidación de los títulos, ya que, como ven, casi la mitad de la población venezolana es altamente calificada, sin embargo, solamente el 8%, ha logrado revalidar sus títulos. El 44% indica que no lo ha realizado por los costos que les parecen demasiado altos. Además de este desafío, vemos que, como ya mencioné, a pesar de que son un perfil altamente calificado, el 80% no cuenta con un contrato laboral formal y solamente un porcentaje muy pequeño trabaja para aquello para lo que estudió. Lo que estas cifras nos indican es que, a pesar de que la población refugiada inmigrante cuenta con habilidades y conocimientos para aportar a los países, los desafíos para su integración económica siguen siendo varios. y realmente esto es muy lamentable, ya que la evidencia nos indica que existen muchos beneficios asociados a la integración laboral de la población en situación de movilidad humana. Por ejemplo, un estudio realizado por la Cámara Venezolana Peruana nos indica que, más o menos, la población venezolana durante el 2022 aportó al fisco 139 millones de soles más o menos para que tengan una proporción, esto corresponde al 0.02% del PIB en Perú. Y también datos del FMI nos indican que si la población venezolana sería integrada en aquellos sectores para los cuales ellos estudiaron más o menos el PIB de la región para el 2030 crecería hasta cuatro puntos porcentuales. Pero, ¿cómo hacemos todo esto posible? ¿Cómo podríamos tener este impacto económico a través de la inclusión laboral de la población refugiada inmigrante? Como trabajadora de un organismo internacional, considero que para que esto sea efectivo son necesarias tres acciones priorizándolas porque en realidad hay una alta gama de acciones que podríamos realizar, pero he escogido tres que podríamos priorizar. Una es la revalidación de títulos y credenciales. Todo esto complementado con facilitar el acceso a capacitaciones y estudios basados en una necesidad del mercado para que la población pueda trabajar en aquello para lo que estudió. Segundo, colaborar estrechamente con el sector privado facilitando información y apoyar en los procesos de contratación promoviendo, como ya mencioné, que la población sea empleada en su área de formación. Y como último, combatir... perdón, algo pasó con mi Zoom. No, pero aquí estamos, Leslie, te escuchamos perfectamente. Perdón, se cerró la cámara. Ya. Y como último, perdón, decía combatir la discriminación y la xenofobia. Como sabemos, estos actos deterioran la cohesión social, limitan el desarrollo socioeconómico y pueden resultar en violencia. Igualmente, en base a esta encuesta de condiciones de vida que les mencionaba al inicio, el 28% de la población refugiada e inmigrante en Venezuela menciona que se ha sentido discriminado y el 95% indica que la razón principal es por su nacionalidad. Entonces, considero que es muy importante que trabajemos todas estas narrativas negativas y las convirtamos en positivas y hablemos más de todas las contribuciones positivas y sobre todo el impacto que la inclusión de la población refugiada e inmigrante puede traer a las economías. Ok, muchísimas gracias, Leslie, muchas gracias. Te escuchamos perfectamente. En la siguiente pregunta, cuando vuelva contigo, vamos a hablar un poco de buenas prácticas si quieres ahí puedes ahondar un poquito en las propuestas que señalas, pero bueno, con las cifras que nos has dado creo que solo las cifras ya nos sitúan mucho en cuáles son estos retos que son regionales pero que son particulares también del Perú, como ya has señalado. Entonces, después de la intervención de Leslie y de Perú iríamos hasta Cúcuta y aquí me gustaría primero agradecer a Javier Garzón, coordinador del Grupo Interagencial sobre Flujos Migratorios Mixtos en GIFEN por sus siglas en Norte de Santander, Colombia, que es esta estructura interinstitucional que se creó para atender un poco el flujo venezolano en Colombia. Él está en Cúcuta y a Javier lo que me gustaría preguntarle como primera pregunta con, por favor, una duración máxima de tres minutos y medio para contestar es si desde esta experiencia de articulación interinstitucional que es el GIFEM qué puede aportar esta articulación para lograr una integración socioeconómica sostenible, de nuevo, en contextos con niveles altos de xenofobia como lamentablemente sabemos que ocurre también en Norte de Santander. ¿Qué piensas que el GIFEM está aportando ya? ¿Qué puede aportar para esta integración económica? Por favor y bienvenido. Bien, Diego, muy buenos días para todas y para todos los que están aquí presentes también los que están allí conectados al señor embajador y a todo el equipo de la alcaldía de Cúcuta. Bien, yo creo que esta es una pregunta muy interesante porque, bueno, tenemos como experiencias importantes Colombia pero creo que a nivel local la alcaldía de Cúcuta y toda la área metropolitana va a venir desarrollando un trabajo digamos interesante frente a los temas de integración pero para responder esto como a manera de introducción pero para responder a tu pregunta es ¿qué puede hacer estos procesos de articulación interinstitucional? Pues básicamente tienen la capacidad de convertir a la migración como un factor de desarrollo sostenible. Yo creo que esto es un elemento muy importante que no solo un elemento sino también debe ser una idea debe ser una apuesta a nivel de agencias de cooperación internacional y de los diferentes actores a nivel local y a nivel internacional. Básicamente ¿por qué? Porque nosotros como actores que estamos en el territorio tenemos esa capacidad técnica esa experticia para poder formular estrategias de integración socioeconómica que permita la vinculación de la población refugia e inmigrante a los territorios o a las comunidades de acogida y esto permitiría que esta población al tener estas estrategias regionales aporten al crecimiento económico y a la dinamización de las economías locales y obviamente facilitaría los procesos de integración. Y aquí para ir cerrando porque ya creo que me estoy quedando sin tiempo aquí los actores institucionales van a jugar un rol muy importante y básicamente porque son los actores institucionales los que establecen las normas son los actores institucionales los que establecen las reglas de juego son los que establecen los instrumentos que permiten que esta población que llega en el caso colombiano o en el caso a norte de Santander son los que permiten y establecen las modalidades o las formas en que la población se puede integrar. Es decir, nosotros no podemos pensar en integración socioeconómica sostenible sin un instrumento de política pública. No podemos pensar en procesos de integración sostenible si no hay un plan de desarrollo que integre una línea. No podemos pensar en procesos de integración sostenible si no hay un ente articulador. En este caso la alcaldía de Cúcuta tiene la oficina de cooperación tiene la oficina o tiene la Secretaría de Desarrollo Económico quien está liderando estos procesos y son ellos quien lideran internamente junto con los actores sociales actores de cooperación todas las estrategias de integración a nivel local. Muchísimas gracias Javier Muchas gracias creo que también esta perspectiva interinstitucional es fundamental y creo que el KIFEM es un gran ejemplo y como dices gracias a la colaboración siempre con las autoridades locales que es uno de los propósitos más importantes que tiene este proyecto. Muchas gracias y de Cúcuta nos vamos hasta Quito otra vez y ahora me gustaría un poco bueno primero presentar a mi compañera Estefanía Gómez Endara coordinadora del proyecto regional de integración socioeconómica de poblaciones en movilidad en Colombia Ecuador y Perú que es precisamente el proyecto que se presenta hoy Estefanía es la coordinadora de este proyecto y además una experta muy importante en temas de migración no solo en el Ecuador sino en la región entonces Estefanía desde el punto de vista del Ecuador me gustaría preguntarte un poco cómo desde la mirada un poco que tú tienes ahora en Ayuda en Acción cómo crees que se logra una integración socioeconómica sostenible de nuevo en contextos también lamentablemente con niveles altos de xenofobia que nos da también retos serían tres minutos por favor ¿me escuchan? Sí gracias Diego y un saludo también a todos y a todas aquí presente en la presencialidad bueno voy a tratar de resumirlo y si me tomo el tiempo porque si no me quedo toda la mañana conversándoles yo no quiero hablar tanto de cifras sino más quiero llegar a varios retos que me anoté y también a ciertas reflexiones que he hecho también desde las otras participaciones de mis colegas y aquí en el Ecuador tenemos un escenario muy similar al que escuchábamos en Colombia y en Perú aquí tenemos también una integración socioeconómica que tiene limitaciones que tiene retos porque vamos viendo que en el último año en los últimos dos años tenemos una inestabilidad política que también ha desarrollado unos territorios con bastante violencia ¿qué significa esto? que pues tenemos ya población que está forzosamente migrando es decir se están moviendo de territorios justamente dentro de Ecuador entonces tenemos una alta tasa de violencia también dentro del país y esto también ha creado en los últimos años de inestabilidad que la vida también tenga un alto costo en el Ecuador y ¿por qué señalo estos retos? porque esto también hace parte o hay que tener una mirada un poco más amplia en cómo integramos a la población migrante justamente ahora en el Ecuador porque es una situación que la vivimos también que tiene bastantes factores es multifactorial entonces se necesita una respuesta multifactorial o multidimensional estos factores que también ha golpeado la población ecuatoriana es también retos y factores que también está golpeando a toda la población migrante que está aquí en el Ecuador y le sumamos a eso también a los procesos de regularización que no han sido óptimos o no han terminado todavía en este año y sabemos que todavía estamos a la espera de que se abran nuevos procesos entonces todo este escenario que se va viviendo en Ecuador en los últimos años es lo que hace que la integración socioeconómica se haga se profundice se haga mucho más difícil sobre todo para poblaciones que están en vulnerabilidad como son las poblaciones migrantes y refugiadas aquí dentro del Ecuador sumado a esta también a este contexto en el Ecuador tenemos una alta xenofobia como tú lo decías lastimosamente en algunas ciudades lo vemos a nivel institucional y lo vemos también a nivel cultural que es el gran reto también de todos los actores que nos encontramos en el día de hoy pelear contra esta xenofobia de discriminación porque solamente así podemos crear una integración más integradora y más integral pero ¿por qué nombro todas estas partes y todos estos contextos? si bien es cierto la parte económica y política está afectando a la situación como tal como Ecuador hay otra parte que es la alteridad que es la que yo quería solamente comentar brevemente esa alteridad que vemos de ver a la otra persona de ver a la otra persona que no viene de mi mismo territorio o no viene de mi mismo país es la que tenemos transversal en toda en todos los sectores de nuestra sociedad a nivel cultural a nivel político a nivel institucional ¿y qué significa esto? que realmente desconocemos yo lo nombro más así es una desinformación desconocimiento de cuáles son por ejemplo los procesos de regularización ¿qué tan difíciles son los procesos de regularización en el Ecuador en nuestros países? ¿qué significa tener tu negocio formal? ¿cómo tú accedes siendo una persona migrante o refugiada hacia los sistemas de salud por ejemplo en el Ecuador? todo esto yo lo creo así lo nombro más es una falta de información en todos los sectores que tenemos aquí que conforman la sociedad ecuatoriana entonces aumenta esta alteridad ¿sí? que tenemos este un poco de miedo de la otra persona que llega a nuestro territorio entonces cuando no estamos informando hablando de cifras teniendo más estudios de realmente cómo la economía perdón tengo que ver a la cámara ya de cómo la economía puede beneficiarse también de las poblaciones migrantes de refugiadas entonces seguimos aumentando los discursos de xenofobia por ejemplo y ahí es cuando la integración se hace mucho más difícil porque no es solo una integración socioeconómica el que estemos fortaleciendo emprendimientos el que estemos fortaleciendo empresas de personas migrantes y refugiadas tiene que tener como yo decía antes una respuesta multidimensional y multifactorial porque la integración es no es no es una no es una actividad no es un solo indicador no es una no es un solo programa son varias aristas que tenemos que tomar para poder ayudar a la integración socioeconómica entonces yo hago esta reflexión más que nada de que tenemos tenemos un reto grande en trasladarnos hacia todos los sectores que conforman la sociedad como yo le decía y también crear más información es decir abrir la información hacer más conscientes a a alcaldes a municipios a prefecturas a toda la parte pública realmente qué significa la migración sí qué es qué está haciendo de aportes hacia nuestra hacia nuestra sociedad y ahí comenzamos a hablar también de una integración mucho más abierta también aquí le tengo les vamos a presentar luego a José y a Astrid claramente pero también en muchas de las decisiones que nosotros tomamos o cuando estamos elaborando proyectos normalmente o en muchas ocasiones no incluimos a personas a las personas que nos debemos y con las personas que trabajamos en todos los diálogos ¿verdad? entonces ese también es el último punto que quería nombrar si vamos a hacer una integración socioeconómica tenemos que incluir también el pensamiento a la opinión de las personas con las que trabajamos es decir personas migrantes es decir también personas de la comunidad acogida ecuatoriana que estén en vulnerabilidad que son ecuatorianas y ahí con esto cierro y solamente quería dar no en cifras pero solamente nombrar realmente que vemos desde acá de Ecuador cuáles son los retos que tenemos hoy por hoy gracias muchísimas gracias Estefania muy clara también muchas gracias a los tres por esta intervención donde a pesar de ser sobre retos ustedes han empezado ya a realizar propuestas lo cual es muy importante porque realmente ante contextos tan complejos hay que tener una mirada muy positiva entonces si les parece voy a ir con una segunda ronda con cada uno de ustedes empezando por Leslie también luego con Javier y finalizando con Estefanía y la pregunta va a ser la misma para los tres y se la hago desde ya dándoles por favor tres minutos para contestar y es qué buena práctica destacarían ustedes les gustaría destacar a ustedes sea de su institución o de alguna otra que conozcan que sea una buena práctica para avanzar en esta integración socioeconómica esta recuperación socioeconómica justa y sostenible de la que estamos hablando si pueden como digo en esta segunda y última intervención en tres minutos yo sé que es muy poco tiempo de verdad les agradezco el esfuerzo porque podríamos hablar minutos y horas de seguro cada uno cada una de nosotras pero es una buena práctica algo que quisieran destacar para lograr la integración Leslie por favor bueno una buena práctica que les puedo compartir que se realizó desde ACNUR en Perú considerando todos los retos es un proyecto desarrollado en 2022 cuyo objetivo principal fue la contratación de profesionales de la salud en clínicas públicas y privadas esta iniciativa se diseñó justamente con el objetivo de que personas con cierta profesión puedan trabajar en el sector para el cual estudiaron y también para reducir la brecha significativa del personal de salud que se evidenció en el Perú principalmente en la pandemia que se estimaba que solamente habían 1.3 doctores por cada mil habitantes los componentes de este proyecto principalmente eran la incidencia de incentivos para que la población pueda acceder a clínicas públicas y privadas la revalidación y reconocimiento de sus títulos para que puedan ejercer la profesión como resultado más de 350 profesionales de la salud refugiados inmigrantes han sido vinculados en clínicas en distintas profesiones como rehabilitación medicina general radiología odontología brevemente mencionando los impactos considerando el tiempo actualmente el resultado principal de esta iniciativa son médicos trabajando para lo que estudiaron pero también ahora sus ingresos superan significativamente el salario mínimo en el Perú también la incorporación de nuevas especialidades que antes no se encontraban en Perú pero venían desde Venezuela por ejemplo tenemos el caso de una foniatra que ha apoyado a más de 2.000 personas a través de terapias de lenguaje para que puedan recuperar el habla y finalmente muchos de estos médicos trabajan con población vulnerable y eso ha tenido un gran impacto para que población local peruana y también población venezolana puedan acceder al sistema público de salud Ok Leslie muchísimas gracias pues muy concreta y muy interesante la buena práctica te agradecemos te agradecemos muchísimo y le pasaría la palabra a Javier lo mismo hasta Cúcuta para que nos pueda comentar alguna buena práctica que nos podamos quedar eso con un buen sabor de boca de que hay oportunidades ante estos contextos gracias bien antes de iniciar quisiera digamos como hacer énfasis que para no hablar de unas prácticas creo que es importante tener claro una visión un horizonte frente a los procesos de integración nosotros desde desde la plataforma regional acompañamos a al PNUN y a la OIT en el año 2021 a a construcción de una de una estrategia de integración sostenible y creo que estoy muy de acuerdo con el resultado porque para hablar de una estrategia habla de siete elementos importantes que debería contener los procesos de integración sostenible y creo que lo hemos hablado durante la mañana y ya mis otros colegas lo han mencionado el proceso de regularización y caracterización de la población formación profesional y reconocimiento de títulos y competencias promoción de empleo emprendimiento y desarrollo empresarial inclusión financiera acceso a protección social y procesos de cohesión social o sea estos siete elementos como mínimo deberían incluirse dentro de una estrategia que permita la inclusión sostenible de la población en las comunidades de acogida y en los países receptores en ese sentido creo que Colombia ha hecho un esfuerzo grandísimo en cada uno de esos siete ejes empezando por el proceso de regularización a través de cada uno de los mecanismos porque para llegar a lo que hoy conocemos como estatuto de protección temporal Colombia tuvo que hacer un ejercicio de diferentes instrumentos de regularización antes de llegar a lo que hoy conocemos como el PPT en ese sentido una de las estrategias más importantes que considero yo a nivel país y a nivel local específicamente en Colombia y específicamente en Cúcuta es que desde el año 2020 Cúcuta lanzó diferentes estrategias y una de ellas era Sembrando la Migración donde logró articular a través de una serie de servicios institucionales y de servicios de cooperación internacional establecer toda una estrategia que permitiera atacar estos siete ejes en esta estrategia era posible avanzar en los procesos de regularización era posible avanzar en los procesos de formación profesional en la promoción del empleo porque se hacía un ejercicio de llamar a los empresarios llamar a la economía llamar a las empresas a que abrieran puestos laborales para la población refugia e inmigrante que estaba regular en el territorio colombiano apoyaba los procesos de emprendimiento y desarrollo empresarial dentro de la población dentro de estas jornadas también estaban procesos o digamos una oferta de inclusión financiera y toda la oferta social del estado allí estaban las EPS allí estaban las oficinas CISBEN que son las que permiten que la población refugia e inmigrante pueda acceder a toda una oferta de servicios por parte de las entidades territoriales entonces una cifra y un dato importante y con esto cierro porque no quiero tomarles mucho tiempo de entre el año 2020 y el año 2023 esta estrategia logró digamos abarcar alrededor de casi 60 mil personas dentro de los cuales casi que un 50 55% era población refugiada e inmigrante entonces yo creo que esta es una de las estrategias más importantes creo yo y esta es una buena práctica que ha venido teniendo el municipio de San José de Cúcuta a partir del año 2020 hasta la fecha gracias colegas muchas gracias Javier y muy complementario nos hablas de una buena práctica a nivel interinstitucional mientras Leslie nos comentaba una práctica más concreta en temas de salud muy 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 complementario y les agradecemos mucho y bueno finalizamos dando la palabra a Estefanía allá en en el Ecuador para que nos hable también de una buena práctica además de este proyecto regional que hoy se presenta que estoy seguro va a ser una buena práctica en los próximos años adelante gracias tengo seguro dos minutos algo así sí tres perdón cuando estaba pensando justo se cae una bueno estaba pensando y reflexionando para esta respuesta cuando hablamos de integración socioeconómica claro tenemos tenemos que hablar de los dos componentes es decir separar las dos las dos definiciones tenemos la integración y tenemos la parte socioeconómica verdad y por lo general solemos pensar y reflexionar que acelerar un emprendimiento construir empresas ayudar en la parte de inclusión financiera envuelve todo esto de la integración socioeconómica pero va mucho más allá lo que estamos apostando también nosotros ya en varios proyectos en ayuda en acción justo con otros socios que hemos tenido y otros proyectos también exitosos ha sido la atención multidimensional que quiere decir esto que cuando estamos construyendo apoyando y generar un medio de vida en que se genere ingresos ya sea del emprendimiento ya sea acceso a empleabilidad formal también estamos viendo y también estamos tratando de cubrir otro tipo de necesidades a nivel también de integración es decir a nivel de protección a nivel de cohesión entonces como una buena práctica el enfoque que tratamos nosotros de promulgar o de implementar es justamente esta dimensionalidad o multidimensionalidad porque sabemos que igual si estamos fortaleciendo nuestro emprendimiento tal vez en el camino una pata de protección una pata de cohesión no estaba fortalecida no estaba sólida entonces tal vez el emprendimiento no va a surgir entonces hay que ver también cuáles son las otras necesidades que tiene la población de acogida en vulnerabilidad y también las poblaciones migrantes y tratar de ir a la par es decir ir cubriendo sectores o necesidades también de protección de cohesión de integración y también ahí vamos a poder robustecer los programas que tenemos los programas que ayudan a generar ingresos un ejemplo clave es uno de los últimos proyectos que implementamos y ya se cerró en los últimos meses era el Integra que estábamos en un consorcio con otras tres ONGs aquí en el Ecuador en todo el nivel territorial trabajábamos por ejemplo en esta integralidad con familias haciendo talleres también de género para que toda la familia esté enterada de por qué la persona la mujer la mamá está viniendo a los talleres porque es buen tiempo considerable que pasa con nosotros en el tema formativo entonces así la familia también puede apoyar a la par estábamos también trabajando en alianzas multisectoriales por ejemplo con las cámaras de comercio es vital trabajar aquí en el Ecuador porque ya sea en empleabilidad o sea en emprendimientos si no estamos viendo un paso más allá es decir qué va a pasar después con el emprendedor o la emprendedora o la empresa cuando nosotros nos vayamos del territorio es decir en comercialización pues puede que también uno de los emprendimientos se caiga ¿verdad? entonces hay que mirar también qué actores se quedan en el territorio porque nosotros como organismos de la cooperación a veces estamos un año a veces estamos tres a veces estamos cuatro como este convenio pero hay que robustecer estos procesos sobre todo con los actores que se quedan en el territorio porque ellos son los que realmente van a continuar o dar continuidad a los esfuerzos que hemos hecho nosotros como organización y la última también cuando trabajamos con justo hablando de este de este ejemplo cuando trabajamos con por ejemplo el sector privado también entramos a entender sus necesidades es decir si una de las empresas privadas con las que trabajamos en Coyaquil si necesitaba ciertos perfiles que estén focalizados en ciertas habilidades blandas o duras entonces nosotros hacíamos este cuasi estudio de mercado para entender y poder también brindar estos cursos y que luego podamos implementar una contratación un poco más bueno no un poco más una contratación formal más sólida y que también pueda quedarse a largo tiempo la persona entonces en breve en resumen en corto si no trabajamos como lo decía antes multisectorial multifactorial y también con una mirada de multidimensionalidad es más compleja la integración socioeconómica muchísimas gracias Estefanía muy claro también y de nuevo una mirada de articulación que es fundamental y que este proyecto como muchos otros en marcha son un ejemplo entonces de verdad muchísimas gracias a los tres una disculpa de nuevo por lo corto del tiempo pero bueno la idea de este conversatorio era posicionar sobre todo retos que no podemos y oportunidades que hay que no podemos dejar cuando se pone en marcha una intervención como la que hoy presentamos gracias al financiamiento de la ECI y a todos los socios con los que vamos a trabajar entonces gracias Leslie gracias Javier gracias Estefanía y bueno estoy seguro que nos vamos a ir encontrando en el camino de este reto pero también de esta gran oportunidad que tenemos delante para la integración socioeconómica de las poblaciones en movilidad y miren para terminar vamos un poco fuera de tiempo lo siento pero si me gustaría creo que ya está por ahí si ahí lo veo una última intervención corta pero creo que muy interesante muy importante tenemos la posibilidad de contactar hasta Ginebra Suiza con el doctor Pablo Ceriani desde la semana pasada nombrado vicepresidente del comité de derechos de los trabajadores migratorios y sus familias entonces bueno él está en plena sesión del comité allá en Suiza pero nos ha hecho un poco el favor de poderse conectar unos minutos para comentar un poco la importancia de estas intervenciones pues para la exigencia de derechos de las personas migrantes adelante Pablo por favor y muchísimas gracias por tu tiempo Sí bueno buenas tardes muchísimas gracias gracias por la invitación para mí un placer un privilegio acompañarlos y acompañarlas estos minutos felicitaciones por la iniciativa muy brevemente solo para respetar el tiempo que me han dado en buena medida lo que he escuchado de las distintas intervenciones la verdad que coincide y mucho con la mirada que siempre promovemos en enfoque de derechos para lograr estos objetivos de la plena integración sesoeconómica y que tiene que ver con lo que llamamos muchas veces de manera informal un rompecabezas todas las piezas que tienen que estar puestas en su lugar pero al mismo tiempo coordinadas coherentemente con las otras para lograr estos objetivos la integralidad de las políticas para abordar la multidimensionalidad de este fenómeno que esto sea una política de Estado que incluya objetivos de corto y largo plazo mecanismos de coordinación intersectorial en todos los niveles de gobierno coordinación vertical justamente por alrededor de los gobiernos locales en este tema que a medida que se descentralizan más las políticas de un Estado son cada vez más centrales estos actores para promover esa integración la mirada interseccional porque estas políticas impactan de manera diferente en la infancia en un enfoque de género en las personas con discapacidad en los y las jóvenes en las personas adultas mayores en fin los distintos grupos sociales la regularización una herramienta imprescindible no hay integración sin regularización no es un paso suficiente pero sin duda imprescindible el analizar obstáculos normativos operativos para que puedan trabar la inserción en el ámbito laboral la bancarización y el acceso a otros servicios claves para esa integración en el aspecto económico y laboral el acceso sin ningún tipo de discriminación a los servicios sociales lograr lo que nuestros estados han promovido tantas veces en materia de universalidad en la educación en la salud en la protección social en el acceso a una vivienda adecuada la inclusión de la población migrante como parte de la comunidad en las políticas públicas en general las políticas de desarrollo humano integral y sostenible ese reconocimiento como parte de la comunidad que tiene que ver con transversalizar esos nuevos habitantes de nuestras sociedades a partir de las políticas dirigidas para toda la comunidad y hay un rol clave creo de la cooperación internacional por supuesto el carácter esencial de la asistencia de la atención y la protección en contextos de emergencia humanitaria pero luego la inclusión al desarrollo a sociedades en las que tenemos muchos problemas estructurales entonces ¿cómo aprovechar estos desafíos para fortalecer las políticas públicas la institucionalidad democrática los servicios de salud etcétera para toda la comunidad ¿sí? no generar respuestas compartimentadas cuestiones o herramientas y programas que aseguran la participación social en la implementación diseño y evaluación de estas políticas en ese carácter también multisectorial en lo que es la sociedad civil participante en estos procesos incluido la propia población migrante y también el sector privado entre muchos otros actores los sindicatos el ámbito académico y tantos otros cambiar la narrativa como política de Estado la narrativa sobre la migración y ahí trabajar con los sectores de los medios de comunicación y tantos otros para eliminar una pandemia que impide la integración impide alcanzar objetivo de desarrollo sostenible la xenofobia las formas de racismo estructural y cómo impactan los diferentes grupos sociales en nuestra sociedad y junto a ello información producir información medir los resultados ir evaluando periódicamente este tipo de políticas son algunas de las piezas seguramente me faltan muchas que no nombré pero creo que varias de ellas han salido a sus intervenciones y creo que con eso acabo el tiempo que me han dado y nuevamente muchísimas gracias y muchísimos éxitos en esta iniciativa tan importante Muchísimas gracias Pablo y de verdad gracias por darte el tiempo que sé que estás en medio de una sesión pero sí yo creo que además una maravilla porque tu intervención sirve un poco de síntesis de todo lo que hemos venido hablando y como ven hemos venido hablando de retos tanto a nivel nacional local y ahora con tu mirada también regional internacional entonces de verdad muchísimas gracias gracias a todas y todas por estar en este conversatorio que espero haya servido como para colocar bien bien y con detalle y con toda su técnica digamos en lo que es el contexto que va a afrontar este proyecto como saben y si no lo saben pues se lo comentamos ayuda en acción está trabajando el tema de movilidad humana con mucha fuerza no solamente en América Latina también en África y en Europa en América Latina tenemos hasta 12 oficinas 12 países donde trabajamos este tema con presencia además en muchos lugares fronterizos también en muchas zonas claves no fronterizas pero sí claves de los corredores migratorios de la región y bueno para nosotros es una maravilla la puesta en marcha que ya está puesta en marcha pero hoy que se oficializa la puesta en marcha de este proyecto regional que sin duda alguna es para nosotros un grandísimo referente en este intento por aportar desde ayuda en acción un granito de arena en la defensa de los derechos de las poblaciones en movilidad entonces de verdad gracias a todos a todas a Feline que la veo todavía por aquí a Leslie a Javier a Estefanía a todas las personas que han estado escuchando a Pablo por supuesto se sigue por ahí y bueno esperemos que haya sido de utilidad y paso la palabra a Carmen para el siguiente segmento de la actividad muchas gracias muchas gracias Diego gracias a todos los que han participado nos encontramos ya en el Ecuador del evento antes de continuar con el último bloque de esta presentación virtual queremos presentarles un video que resume el trabajo que realiza la Fundación Ayuda en Acción y como adelantaba Diego para nosotros es importantísimo el trabajo que realizamos con las comunidades migrantes desplazadas y refugiadas y que abarcan no solamente la asistencia humanitaria inmediata cuando las emergencias se producen sino también la integración socioeconómica de estas personas en el largo plazo allí en los lugares que los recogen adelante video por favor en un mundo donde cerca de 8 millones de personas venezolanas se han visto forzadas a abandonar sus hogares Ayuda en Acción se posiciona como un aliado estratégico y comprometido más de 6 millones y medio de ellas han encontrado refugio en países vecinos Colombia Perú y Ecuador son testigos de su valor y resiliencia enfrentando juntos los desafíos de una nueva vida el año 2024 trae un panorama migratorio en constante evolución pero la fortaleza y la determinación de quienes buscan un futuro mejor no flaquean en este contexto la labor de ayuda en acción cobra una relevancia extraordinaria con más de 3 décadas de experiencia en América Latina hemos demostrado nuestra capacidad para responder eficazmente a crisis humanitarias y de desarrollo abarcando tanto la asistencia inmediata como la integración a largo plazo y el desarrollo sostenible en Colombia Ecuador y Perú hemos trabajado incansablemente para proporcionar no solo ayuda humanitaria sino también oportunidades de integración socioeconómica y cohesión social hemos visto como los sueños se reconstruyen y las vidas se transforman a través de programas que promueven el emprendimiento el acceso a servicios financieros y la protección de derechos nuestra experiencia en la región y la colaboración con actores locales e internacionales garantizan que nuestras acciones sean complementarias y de alto impacto la financiación de la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo para nuestro convenio actual recuperación socioeconómica justa e incluyente de la población venezolana y de acogida en Ecuador Perú y Colombia es un testimonio de estabilización nuestro objetivo es claro contribuir al ejercicio de derechos y a la integración socioeconómica y cultural de los migrantes y refugiados venezolanos así como de las comunidades de acogida juntos estamos construyendo un futuro donde cada persona migrante pueda encontrar un hogar seguridad y dignidad en su nueva tierra como han podido ver en el video Ayuda en Acción viene trabajando en Colombia en Ecuador y en Perú incansablemente por proporcionar no solo ayuda humanitaria sino también asegurar la integración socioeconómica de las poblaciones migrantes desplazadas y refugiadas este trabajo no sería posible sin el respaldo y el financiamiento de la agencia española de cooperación internacional AECID durante todos estos años y en este convenio en particular para conocer el modelo de cooperación de AECID quiero invitar nuevamente a Cristina Lippi Ibáñez de Aldecoa jefa adjunta del departamento de ONGD de AECID España te cedo la palabra Cristina muchas gracias muchísimas gracias Carmen buenos días a todos muchísimas gracias a todos los que nos estáis escuchando y un saludo a ver yo lo primero que quería era reivindicar la D del nombre tanto de la agencia donde trabajo la agencia española de cooperación internacional al desarrollo como del departamento de ONGD porque la D es la clave que hay detrás de toda esta financiación la D significa desarrollo y cuando hablamos de ONG son muy diferentes aunque muchas veces son los mismos actores que las ONGD aunque la fundación ayuda en acción tiene su parte de ONG pero también tiene su parte de ONGD y por qué hablo de esto porque bueno el departamento donde trabajo tiene esta D en su en su nomenclatura porque es la es la característica principal de nuestra forma de trabajar es que trabajamos canalizando la solidaridad de todos los españoles a través de las entidades que mejor lo hacen que son las ONG pero que tienen esta cualidad que son de desarrollo que y que no no podría ser de otra manera sino a través de 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 este tipo de financiación este convenio como quería no me quiero perder mucho de lo que he escrito porque si no me voy de mis pensamientos así que me van a permitir que me ajuste un poquito a mi a mi a mi guión este en el día de hoy damos el pistoletazo de salida un convenio que es muy especial ya que se desarrolla de forma simultánea en en tres países en Perú en Colombia en Ecuador por la Fundación Ayuda en Acción y con una temática también que es muy importante porque es la atención a las personas migrantes como hemos hablado antes se trata de un convenio que se desarrolla dentro de la relación que desde nuestro departamento mantendemos con estas entidades que somos son actores privilegiados dentro de de la cooperación y lo son en primer lugar porque el la nueva ley de cooperación las destaca como actores clave del sistema de cooperación desde hace décadas y así el artículo 38 señala que el Estado se compromete a promover alianzas con las ONGD tanto en España como en los países socios siendo uno de los instrumentos disponibles para la consecución de los objetivos de la cooperación española la concesión de ayudas y subvenciones pero es que además también este tipo de entidades tienen un instrumento muy especial dentro de dentro de la relación con la con la administración general del Estado que es el marco de colaboración entre las ONGD y la AG que ha sido respaldado por la coordinadora de ONGD las ONGD españolas según el marco este se definen como la expresión de la sociedad civil organizada en torno a la cooperación el desarrollo sostenible y la justicia global son parte esencial de la vida democrática y actores privilegiados para canalizar esta solidaridad y la participación ciudadana en asuntos internacionales de diversa índole bueno hablábamos antes que una de las formas que tiene el Estado de promover las alianzas con las ONGD es a través de las concesiones y ayudas en el departamento donde trabajo estas subvenciones a ONGD tienen dos instrumentos destacados que son los proyectos y los convenios los proyectos son más de corto recorrido mientras que los convenios tienen una visión a más largo plazo y como ambos instrumentos son hijos nuestros pero como todos los padres pues siempre aunque nunca lo reconozcamos en algunas ocasiones preferimos a un hijo antes que otro es fácil decirlo pero desde la AECID siempre hemos tenido cierta preferencia por los convenios ya que tienen características muy diferenciadas que los hacen muy especiales porque como les estaba diciendo antes tienen una duración mayor que los proyectos que son los convenios tienen una duración de cuatro años frente a los dos de los proyectos tienen un presupuesto mayor que son tres millones de euros en cuatro años en vez de los seiscientos mil que en el año veinte y veintitrés estaban los proyectos para los proyectos aunque este año ya se ascienden a un millón también contienen unos actores muy especiales que son las NG descalificadas aquellas que como ayuda a nación tienen un grado de experiencia solvencia y capacidad que las amerita para acceder a un instrumento de mayor recorrido como son los convenios y por último permiten ámbitos diferenciados al poderse ampliar su ámbito a más países y sectores ya que los proyectos únicamente se pueden ejecutar en un solo país consideramos que los convenios por tanto son la mejor manifestación de la cooperación a través de la sociedad civil ya que nos permiten alcanzar objetivos de carácter estratégico son fruto de un proceso dialogado que es esencia pura de la cooperación que nos permite llegar a un punto de encuentro entre las necesidades de la cooperación y las capacidades de las entidades y que además cuentan con una alta participación de los beneficiarios y que esto en un convenio como este que habla de la inclusión en la que la participación de todos los beneficiarios es vital hace que sea un elemento diferencial además permiten un mayor ajuste a las circunstancias que se producen a lo largo de la vida de la intervención aterrizando en tiempo real las actividades que dan respuesta a los objetivos marcados pero sobre todo nos permiten tener un mayor impacto tanto social económico estratégico y en todos los aspectos y esto es algo que conoce muy bien esta fundación Ayuda en Acción a la que hoy acompañamos porque es una entidad muy activa que lleva colaborando con la ESID desde 1992 y desde entonces ha desarrollado más de 100 intervenciones y ha recibido financiación por más de 95 millones de euros como desde el año 90 es un periodo muy amplio si nos centramos desde el 2018 Ayuda en Acción ha recibido financiación para 15 intervenciones por cerca de 20 millones de euros en el 2018 tuvo dos convenios en Colombia y en Etiopía y en 2022 ha ejecutado está ejecutando uno en Costa Rica también sobre población desplazada otro en Colombia sobre el cacao para la paz en el Cauca y este que presentamos en el año 2023 además ha obtenido dos proyectos para en Etiopía y Níger también hemos comentado que es un convenio muy especial fruto de esta convocatoria de convenios del año 2022 que fue la primera que se produjo dentro del marco normativo de una nueva orden de bases que fue aprobada a través de un intenso diálogo entre la ESID y la coordinadora de ONGD como máxima representación de las entidades esta convocatoria quiso aprovechar al máximo las potencialidades de este instrumento de convenios y quizá una de las notas cualitativas más importantes es la posibilidad de ejecución en varios países por ello recoge expresamente este tipo de convenio el regional enmarcado en dos sectores que como bien nos enseñó la experiencia de la pandemia trascienden siempre más allá de las fronteras administrativas el medio ambiente y por su propia naturaleza la migración y es que aunque el quinto plan director recoge expresamente la posibilidad de convenios regionales para factores de migración y salud es la nueva ley de cooperación la ley 1.2.3 de 20 de febrero de cooperación para el desarrollo sostenible de la solidaridad global cuando este sector se convierte en uno de los objetivos y criterio de actuación de la política de cooperación y así se recoge en primer lugar en el preámbulo y luego después en el artículo que habla de los objetivos de la cooperación cuando nos señala que incorpora lo previsto en el pacto mundial para la migración definiendo a las personas migrantes como agentes de desarrollo que es varias de las intervenciones que ha habido previas a la mía han insistido en el papel en el rol en el valor que tienen las personas migrantes como actores de desarrollo incluso ha habido intervenciones que han destacado la aportación que pueden dar al PIB si trabajan en los sectores para los cuales están formados por ello se propone trabajar desde un enfoque integral a la migración centrado en las personas en sus derechos en las causas profundas de la misma en la movilidad a través de canales regulares ordenados y seguros en el desarrollo sostenible la prevención de la trata y el tráfico de personas la protección de las víctimas y supervivientes y en la atención de necesidades de las personas refugiadas y de las víctimas de desplazamientos forzosos también quiero destacar que este enfoque es el que orienta todo el marco lógico del convenio de ayuda a nación alineado con el plan de respuesta regional para refugiados y migrantes de la organización internacional de las migraciones y de ACNUR sin algo tan esencial como es el enfoque del triple nexo que es este concepto que es capaz de hacer trabajar a los tres sectores del sistema de la cooperación la acción humanitaria el desarrollo y la construcción de la paz un enfoque que necesita instrumentos que superen el corto plazo y en los que los convenios han demostrado ser de máxima eficacia un enfoque en definitiva y en palabras del instituto de estudios de conflictos y acción humanitaria que da respuesta mejor a una creciente complejidad y duración de los conflictos armados el aumento y la duración de los desplazamientos forzados y el recrudecimiento de los efectos del cambio climático esta definición se ajusta muy bien al trabajo de este convenio en el que además se han incorporado lecciones aprendidas de un proyecto anterior financiado por ECO decía Plinio el viejo y de esto hace muchos años que hogar es donde habita el corazón y este es el objetivo último de este convenio que cada persona pueda llevar una vida justa digna en paz allá donde su corazón se encuentre sin importar dónde comenzó a latir solo nos queda por parte de la ECIS desearle a ayuda en acción que alcance todos los objetivos que se marcó en la definición de este convenio con éxito ya que detrás de cada uno de los indicadores de los números que nos indican los términos tan del lenguaje de la cooperación como son titulares de derechos de obligaciones de responsabilidades de beneficiarios colectivo meta todas estas palabras representan personas con nombres y apellidos con familias con ilusiones y con un futuro por el que todos trabajamos con profesionalidad y con mucha ilusión muchísimas gracias y seguida así buen trabajo muchas gracias Cristina ha sido y es mucho trabajo realizado con vuestro apoyo son 32 años de alianza y más de 100 intervenciones financiadas por la ESID para ayuda en acción y esperamos seguir trabajando de manera conjunta ahora quiero darle el pase a Estefanía Gómez nuevamente Estefanía es coordinadora del proyecto recuperación socioeconómica justa incluyente de la población venezolana y de acogida de Ecuador Perú y Colombia que es el que estamos presentando ahora mismo ella está conectada desde Ecuador y va a comentarnos acerca de los logros que venimos ya alcanzando con este proyecto que se activó en agosto del año pasado adelante compañeros de Ecuador adelante Estefanía vale otra vez voy a contrarrestar el tiempo estamos con unos minutitos de retraso pero gracias por acompañarnos todavía en este segmento no queríamos terminar el día sin antes contar nuestro proyecto nuestro convenio que es la recuperación como lo ven ahí el nombre es un poquito extenso pero abarca realmente todo en lo que creemos nosotros no solo como ayuda en acción sino también con todas las con todas las y los actores que trabajamos día a día para que la integración de las personas migrantes y refugiadas en el Ecuador en Perú y en Colombia pues tengan acceso a una vida mucho más justa y una vida mucho más integrada aquí vemos una cifra súper corta que les voy a nombrar y dónde estamos sí sí se ve perfecto un poquito hablamos de los retos que están surgiendo en el en el contexto regional y pues aquí podemos ver primero en los territorios en los que estamos en el convenio ya comenzamos desde el año pasado desde el verano del año pasado estamos en Colombia en la frontera es decir en el norte de Santander en las ciudades de Villa del Rosario y Cúcuta esta es una de las ciudades la tercera o cuarta se dice en donde más personas migrantes y refugiadas se encuentran al momento el día de hoy y más o menos es un 11 a 12 por ciento de la población migrante en total recordemos también que Colombia como ya lo nombraron antes mis colegas de allá en Cúcuta estamos hablando que hay casi tres millones de personas migrantes venezolanas solamente en Colombia luego nos bajamos al Ecuador y estamos también en la zona de integración fronteriza es decir en la provincia de Imbabura estamos al momento en tres ciudades que son Ibarro Tavalo y Pimampiro aquí también ya tenemos una continuidad de otros proyectos en los que hemos trabajado y por eso también nos debemos a este territorio y como ya lo decíamos antes en algunas intervenciones como este convenio es de cuatro años entonces podemos también ampliar la intervención que teníamos en Imbabura alrededor hay más o menos alrededor de 20 mil personas hoy por hoy y hablamos que hay medio millón de personas venezolanas en el país cifras oficiales no oficiales esto es un tema de discusión también ahora en Perú estamos en Lima en específicamente en Lima Norte en los distritos de los Olivos San Martín de Porres y Comas en el Perú como tal están más más que más de 1,5 millones de personas venezolanas y solamente en Lima están concentrados más del 80% de la población es por eso que trabajamos también en Lima Norte ahora bien hemos hablado también no puedes regresarle por favor gracias también es importante que recordemos y por qué se da un convenio regional y por qué no se da solo una intervención a país no es cierto o sea solamente en Ecuador solamente en Perú solamente en Colombia aquí vemos unos pequeños números primero quinto y segundo estas son también las cifras actuales es decir Perú y Colombia a nivel global son los dos países que mayormente acogen personas venezolanas en todo el mundo esto es muy importante porque no solo es a nivel regional sino a nivel global Ecuador está en el puesto número quinto de toda la región que estamos también con cifras similares en Chile y en Brasil es decir que somos el quinto país que también acoge a personas venezolanas esto es importante que tengamos el contexto porque por eso es que nos debemos a este proyecto y por eso nos debemos a los tres países también y claramente es una intervención que luego les voy a explicar cómo estamos viendo desde cada país ahora también hemos visto en las últimas cifras regionales que entre el 70 y el 80% de la población venezolana actualmente sí para las cifras del 2023 y 2024 el 80% todavía no ha cubierto sus necesidades de protección y de integración sí son varios factores de altos costos de vida inestabilidad política en los tres países los procesos de regularización sí se han levantado también tenemos buenas prácticas pero aún así seguimos viendo que el 80% sigue teniendo una necesidad en una asistencia específica entonces tenemos todavía un gran reto en este año y también en los años que siguen la siguiente por favor qué buscamos en este proyecto y aquí también creemos como ayuda en acción es lo que hablábamos justamente antes de este modelo de atención integral y multidimensional que les voy a explicar pero sobre todo buscamos contribuir al ejercicio de derechos y la integración socioeconómica y cultural entre las dos poblaciones es decir población peruana colombiana ecuatoriana y la población migrante y refugiada si no tenemos un enfoque de derechos transversal en nuestros programas también corremos el riesgo de que no sean exitosos nuestros objetivos específicos son dos grandes uno la integración socioeconómica promover esta integración socioeconómica y el otro promover una cohesión social y protección para la inclusión social y el disfrute de los derechos nosotros también somos parte esta es otra actividad o esta es otra iniciativa de lo que conocemos como triple nexus es decir estamos cubriendo ya necesidades también que son a corto plazo pero como tal el convenio se debe a acciones que estén relacionadas a largo plazo si hacemos fortalecimiento de emprendimientos tenemos tenemos varias actividades en protección social y también claramente la cohesión social tiene que ser parte de abajo pueden ver los logos también de nuestros socios locales en cada país tenemos socios que son expertos en el área de fortalecimiento de emprendimientos que vienen también todos vienen desde la banca privada fundación WWB en Colombia el banco co-desarrollo aquí en el Ecuador y también perspectiva desde Perú brevemente aquí lo que les comentamos antes el modelo de atención multidimensional integral nosotros hacemos primero cuando tenemos el primer contacto con la persona que va a entrar a nuestros programas ya sea de la comunidad acogida o persona migrante o refugiada entra siempre en el primer bloque que es el diagnóstico de vulnerabilidad para que entendamos también el estado en que la persona entra y si realmente el programa como tal va a calzar a las necesidades que tiene la persona actualmente cuando ya diagnosticamos su perfil si es que está entre alta, baja o media en su vulnerabilidad entonces puede ingresar a los servicios que tenemos y si está en emergencia pues redireccionamos hacia otra ruta de protección después vamos a los grandes bloques que son protección social aquí hemos estado ya muy fuertemente justo en los tres países por la coyuntura política trabajando en campañas de regularización y de orientación legal y también ayudando todo el proceso de la paga de tasa de regularización a la par también estamos brindando servicios de atención psicológica y psicosocial con un enfoque psicosocial también hacemos entregas de CBI entregas de asistencia en efectivo y también tenemos un fuerte componente que es la atención es la atención y la referencia de casos de BBG que también tiene su componente de CBI específico y también su atención psicosocial les hablo brevemente de cómo se trata de protección social y ahora vamos a la integración socioeconómica que claramente trabajamos en los emprendimientos porque es el primer acceso de ingreso para las personas migrantes en el Ecuador en Perú y en Colombia entonces aceleramos los emprendimientos también a través de un diagnóstico viene la parte formativa pero cuál es la clave para nosotros y dónde apostamos realmente es en el seguimiento es en el trabajo que hacemos después de que la persona está formándose con nosotros aquí vienen temas de comercialización educación financiera acceso a plataformas como ya decía de comercialización y también acceso a créditos o entregas de capital semilla a la par no después no separado también trabajamos también trabajamos en actividades de la cohesión social aquí con diferentes actores porque también creemos en que como les decíamos antes si es que no estamos fortaleciendo la integración como tal cultural y social de la población acogida como la población migrante entonces podemos tener también tropiezos en los otros procesos este es un flujo muy sencillo de entenderlo y nuestro fin como tal de presentarlo así es para que todos comprendamos que la persona que entra puede acceder a todos los servicios o a los que realmente necesita y dependiendo de su estado lo mismo con la población de acogida lo mismo con la población migrante y refugiada siguiente por favor ya aquí brevemente ya les hablamos de la aceleración de emprendimientos estamos acelerando más de 580 en los tres países pero sobre todo aquí están pues todas las metodologías que utilizamos y también los enfoques pero sobre todo me detengo en el que antes les conversaba que es este es este post seguimiento sí porque además de fortalecer damos un seguimiento de casi toda la duración del convenio es decir 3 a 4 años la persona se queda con nosotros con nosotras porque también a lo que apostamos es que la sostenibilidad del emprendimiento también tenga que estar aliada con cámaras de comercio con plataformas de comercialización porque si no estamos apoyando en esta parte con otros actores también vemos que los emprendimientos por lo general tienden a caerse o no a escalar el enfoque de género aunque aquí lo ponemos solamente en el aceleramiento de emprendimientos es transversal no solamente significa que la cuota es más alta para la entrada de mujeres sino que realmente todos los servicios que ofrecemos tienen que tener un enfoque de género es decir siempre vemos la necesidad de la mujer de la madre de la señora que ingresa a nuestros proyectos entonces por eso tienen que estar también a nivel de infraestructura y a nivel de tiempos de horarios siempre dando una respuesta pues a esta necesidad de las mujeres sobre todo aquí brevemente en la protección social que no lo hablé tanto antes en el otro flujo aquí trabajamos con los actores con los titulares de derechos que son pues toda la población a la que nos debemos hacemos como les dije al inicio una identificación una caracterización para saber en qué nivel de vulnerabilidad están y también trabajamos a la par con las familias que son que son parte de la persona que está ingresando a nuestro programa es decir como les comenté antes si la madre de familia va a estar en el programa de fortalecimiento de emprendimiento también tenemos que dar una charla de género hacia la familia y los familiares para que comprendan en qué posición está y también qué está haciendo con nosotros para que claramente no tengamos una brecha y una deserción para la mujer porque siempre las mujeres tenemos otros roles dentro de la casa dentro de la sociedad tenemos también campañas de orientación legal que como les conté hemos estado trabajando fuertemente en los tres países desde que inició el proyecto el año pasado porque la normativa justamente en los tres países pues estaba abierta para el proceso de regularización hoy por hoy solamente tenemos todavía tenemos la asistencia legal personalizada con un abogado una abogada en cada país pero al momento dependiendo del país en el que me pregunten pues ahorita tenemos los procesos de regularización cerradas por la normativa nacional y estamos a la espera de que se abra de nuevo en este año también hacemos una entrega de CBI de cash transfer o de entrega de efectivo asistencia en efectivo esto sobre todo se ha colocado para la regularización porque es una de las necesidades principales que tenemos en los tres territorios y también este es muy importante que quiero destacar el apoyo con un enfoque psicosocial y emocional la atención psicológica lo abordamos integralmente es decir no solamente la persona que entra también tenemos la posibilidad de apoyar a los miembros o integrantes de la familia y también el enfoque psicosocial lo que quiere abarcar es entender el ambiente y las otras necesidades que tiene la persona como tal no solamente la parte emocional porque hemos visto que sobre todo en la población migrante lo que más tenemos de necesidades por ejemplo es el duelo migratorio del que muchas veces hablamos pero que muy pocas veces tenemos una atención directa tenemos también un estudio bueno tenemos varios encuentros regionales por eso es un convenio regional en donde hacemos también análisis a nivel ya regional de la normativa en regularización en protección no solamente estudios sino también hacemos encuentros regionales que ya tuvimos varios en este año y también el año pasado y también como les dije antes hacemos una detección referencia y detención de casos de violencia basada en ingeniero porque lastimosamente los tres países tienen una alta tasa de violencia basada en ingeniero en todos los territorios en los que trabajamos y la penúltima lámina para no seguir hablando mucho la cohesión social la que decíamos esta es muy importante y aquí trabajamos con titulares de responsabilidad y de obligaciones es decir aquí invitamos también a funcionarios públicos aquí invitamos a comunicadores invitamos también a los niños niñas y adolescentes es decir a los hijos de las familias que entran en nuestro programa porque como les decíamos antes si no tenemos una respuesta multisectorial y multidimensional solamente trabajando desde un lado es decir con la población directamente sabemos que puede tener sus riesgos de éxito trabajamos con comunicadores ya lo hemos hecho antes con otros proyectos igual esto va en los tres países lo que intentamos y lo que promulgamos es que la opinión sea más favorable hacia la integración social de la migración en los tres países también las escuelas de ciudadanía que les decía que es para niños niñas y adolescentes esto trabaja esto es uno de los enfoques que tenemos fuertemente de enfoque de derechos para que los niños y niñas entiendan realmente cuál es su rol dentro de la sociedad y puedan conocer también sus derechos y obligaciones como ciudadanos y ciudadanas finalmente trabajamos con funcionarios y funcionarias para que los servicios sociales básicos que se dan en cada país ya sea educación salud regularización pues realmente tengan un enfoque de movilidad es decir un enfoque de migración porque hemos visto también esta fuerte necesidad en cuando se cambian los gobiernos en los tres países nos pasa lo mismo se cambian los gobiernos se cambia el discurso se cambia realmente la atención a la población migrante y refugiada y bueno las acciones de sensibilización contra la xenofobia y la creación de redes y espacios de intercambio cultural son sumamente importantes porque creemos en los espacios públicos y culturales como los espacios más importantes en donde el tejido social que hemos visto que en los tres territorios también ahora está pues están dificultades es donde más podemos intervenir en estos territorios para que la parte de integración la parte de luchar contra la xenofobia y la discriminación se disminuya entonces aquí sobre todo fortalecemos redes de intercambio redes de apoyo que normalmente la población migrante no los tiene cuando llega al país de acogida también bueno luego les voy a presentar a Astrid y luego a José pero también trabajamos justamente con líderes con lideresas comunitarios porque son con quienes realmente en los tres países con quienes más trabajamos de la mano para llegar así a los territorios y a la población realmente con las necesidades actuales y la última la última slide porque también teníamos que hacerlo en tiempo récord esta presentación finalmente para comentarles que nosotros tenemos una guía metodológica que la hemos venido trabajando con los tres países como lo dijo antes Cristina Ayuda en Acción tiene una experiencia bastante fuerte no solo a nivel de América Andina sino también de Centroamérica y en otros países de otros continentes en donde ya hemos trabajado con la población migrante y refugiada ahora hemos recogido todas estas experiencias y metodologías y tenemos una guía metodológica que es la que estamos aplicando hoy por hoy en nuestro programa en los tres países también están aplicando esta metodología en Centroamérica y es por contarles que pues así también logramos que nuestra hipótesis de desarrollo nuestra hipótesis de triple nexus pues sea aprobado sea testeado y realmente que sea funcional sobre todo para las personas a quienes nos debemos entonces prontamente van a tener una versión también pública a la que puedan poder acceder pero sobre todo se enfoca esta que tenemos en los países andinos es decir Colombia Ecuador y Perú y con esto agradezco por su atención igual vamos a enviarles la presentación del proyecto tenía que ser súper breve y ahora vamos a ahora sí voy a presentarles ya que tenemos les hemos tenido bastante tiempo muchas gracias por acompañarme en la mesa vamos a vamos a yo voy a subir acá ¿verdad? vale vamos a dejar un poco el protocolo y vamos a presentarles a José y Astrid ya que también bueno los vieron las vieron desde el inicio conmigo al lado muchas gracias yo sé que a veces es un poco raro estar viendo al público pero también ahora podemos ver a las dos cámaras y sobre todo yo les quiero presentar a los dos son una pareja de personas que han llegado de personas venezolanas que han llegado a Ibarra a Imbabura bueno ellos ya nos van a contar más de su historia yo no voy a contar mucho les voy a hacer más preguntas pero sobre todo ellos también vienen representando a los líderes y lideresas con los que trabajamos en cada territorio y porque es importante también tener la presencia de su voz y de su y de su opinión aquí en este conversatorio que es regional porque también en Perú como les contábamos y en Colombia trabajamos con este enfoque territorial y comunitario es decir no entramos a un nuevo territorio si no estamos pues conociendo de la mano las necesidades que son prácticamente que nos llegan a través siempre de los líderes y las lideresas como José y como Astrid es por esto que también ahora también les presento y por qué han venido a este conversatorio el día de hoy porque Jesús José eso estoy pensando José vino trabajando muy fuertemente con nosotros en las campañas de regularización desde el año pasado aquí en el Ecuador y José que es lo que hacía nos refería la mayoría de casos porque nos dábamos cuenta que por más de que hacíamos campañas estábamos publicando en redes estábamos dando flyers haciendo campañas de uno a uno no siempre la población tiene acceso a la información que nosotros como organismos estamos brindando entonces José gracias a la ayuda de José él nos refirió a grupos no solamente de Ibarra sino de las otras ciudades en las que trabajamos y gracias a esto pudieron tener acceso a esta información porque si no la regularización hubiese sido también mucho más limitante entonces por ahí también le agradecemos de que haya estado de la mano con nosotros aparte también José es la primera persona que tiene el contacto con las personas que llegan desde Colombia hacia Ecuador entonces a él siempre le llegan las necesidades a través de los diversos grupos de Whatsapp de qué está pasando cuáles son los flujos migratorios él tiene realmente la información a primera mano y por último también pertenece a un organismo de la sociedad civil que es Alianza Migrante y en los tres países igualmente trabajamos justamente con organizaciones de base porque como les decía son quienes más tienen la información a la mano y quienes más acceso tienen a la población y por último José también ya tiene un emprendimiento aparte de ser líder él también cocina y tiene socios con los que cocina ya tiene su emprendimiento de comida que les va a contar pero él también entra en nuestros programas de fortalecimiento del emprendimiento entonces eso es a lo que nos debemos justo a lo que decíamos de esta integralidad de poder estar en varios en diversos puntos que puedan apoyarte a ti José y también a ti Astrid y bueno Astrid es una lideresa femenina una lideresa mujer que también ha trabajado me contaban justo antes de esto que no lo sabíamos ha trabajado con diversos coros desde directora coral con niños con niñas con mujeres pero también juega un rol importante porque da el acceso a mujeres para que a través del coro es decir a través de actividades culturales y el canto puedan también tener puedan encontrar una paz puedan encontrar también una integración puedan sentirse mucho más tranquilas en su día a día y también ya han trabajado con otros coros que me contaban están justo en Perú por Lima que ya los vamos a contactar entonces cierro mi intervención ahora sí quisiera que ustedes por favor tomen la palabra cuéntenos desde su mirada cuáles son los desafíos que ustedes como persona migrante encuentran aquí en países o en países como Perú y en Colombia y también en Ecuador hola sí bueno hola soy José ya me ha presentado tengo rato aquí me tienen un rato viendo creo que los desafíos o parte de lo que funciona o ha funcionado o creemos que funciona es nada de migrantes e inmigrantes si quieren superar un desafío para la población migratoria hay que integrarse con la población que migró y saber desde ellos dónde están los desafíos y no desde la parte técnica porque son visiones totalmente diferentes y se pueden obtener datos totalmente diferentes lo que pasó con el proceso de regularización nosotros venimos haciendo este trabajo granito a granito como hormiguita sumando voluntades empezamos con la escuela de canto coral después de ahí llegó ayuda en acción que ha sido una ventana también para nosotros poder expresarnos y alianza migrante también nos ha impulsado como líderes en Ibarra para todas las personas que pasan para las personas que están por ahí intentamos darle contacto la mayoría de la información que tienen las ONG no llega a las personas eso tienen que saberlo no les va a llegar la información pueden pagar posteos en redes sociales y no les va a llegar la información la gente está desconectada de la información que ustedes manejan si no les llegan desde personas que están con ellos en el territorio eso es algo básico yo creo que los retos de todas las organizaciones es entender que nada de migrantes sin migrante yo quiero ahí como agregar que no es que no llegue la información sino que probablemente el que ve la información por Facebook por decir cualquier cosa un flyer una publicidad vas a ver que por ahí vi algo de ayuda en acción pero es más probable que se acerque a un líder con el que siente confianza decirle mira cómo es eso que ayuda en acción está haciendo tal cosa y tal cosa antes de ir a ayuda en acción a decir bueno yo vi una convocatoria que ustedes pusieron primero va a ir donde o sea José por poner un ejemplo a decirle mira es verdad que ayuda en acción tal cosa y cómo es eso que yo no entendí muy bien yo como que vi que estaban haciendo regularización y entonces allí como que manejando el mismo lenguaje uno puede tener un mayor impacto ¿no? entonces no es que la información no es que el trabajo es en vano y no es que la información no hace ruido y no llega sino que este canal digamos es como más efectivo según también lo que ya ha pasado y se ha comprobado entonces yo creo que sí otra de las cosas importantes que puedo resaltar del proceso de regularización que estuvo antes con ayuda en acción es que tuvieron entre sus filas una persona que era el rockstar de la regularización era una persona que estaba abocada a resolver cada caso sin importarle si se tenía que desvelar para sacar unos antecedentes penales venezolanos que son súper complicados esa persona se llama Ender todos los casos que referimos yo los refería a él porque era una persona que se desvelaba porque el caso tuviera respuesta si la respuesta era positiva que en la mayoría fueron positivas y si era negativa intentaba hacerla que fuera positiva entonces que no nos vean es importante igual como con el amigo Camilo una persona que se sienta conversa contigo te escucha y tú te sientes ahí eso es muy importante no somos números no somos datos la empatía y el ir un poquito más allá de parte de los técnicos también hace la diferencia me llevo este mensaje nada de migrantes sin migrantes y por favor abre primera de la primera mano siempre contactarles a ustedes para poder para poder socializar la información nosotros como ejemplo como ejemplo porque también tienen contactos en Perú y en Colombia vale la otra pregunta que teníamos también ¿cuál es el reto más alto más fuerte que ustedes ven que la población migrante y refugiada atraviesa ahora hoy por hoy? Yo pienso que las personas que están migrando recientemente o que llegan están recién llegadas tienen retos diferentes a las personas que ya estamos establecidas en el país nosotros tenemos vamos para este año ocho años y entonces a veces uno no sabe dónde encaja porque ya no te sientes identificado con el migrante que está llegando porque son diferentes circunstancias son diferentes retos y diferentes desafíos entonces creo que nosotros podríamos hablar más bien por el migrante que ya está establecido el migrante que cree que puede construir también país en el país que no lo vio nacer en el que quiere aportar en el que en el que cree que los buenos somos más en el migrante que busca hacer ya su vida acá pues que ya tiene un tiempo entonces creo que uno de los desafíos y me encantó saber que este proyecto pretende abordarlo es el acceso a la información sobre derechos sobre migraciones sobre movilidad humana para la población de acogida porque desde esta perspectiva de los que ya tenemos tiempo aquí ahora nos encantaría más bien que la población de acogida se sienta también parte o sea suena como raro porque como que me voy a sentir parte si yo soy de aquí yo soy parte pero a veces nosotros ya nos sentimos estamos aquí tenemos ocho años ya tengo mi negocio y viene la gente pero entonces nuestra idea no es como que seguirnos codeando con nosotros mismos o sea ustedes ven un venezolano y está rodeado de diez venezolanos y un ecuatoriano puede ser entonces yo creo que estos programas si se incorpora la parte del acceso a información las capacitaciones sean para la población de acogida o sea sí hay que capacitar también informar al migrante pero a la población de acogida quizás nadie le ha contado quizás nadie le ha tocado la fibra o sea quizás nadie le ha le ha mostrado por otros canales que no sea la televisión las noticias qué es migrar cómo es migrar incluso teniendo un familiar quizás que haya migrado no es lo mismo la empatía de recibir que la empatía de saber que tu hijo está afuera pienso yo entonces esta parte de formación o tener como también en cuenta la importancia del papel que juega involucrar a la gente de acogida en todos estos procesos porque si no lo que hacemos es sí los estamos integrando porque le damos educación financiera le damos regularización pero también nos estamos excluyendo porque al final nos están agrupando con nosotros mismos todo el tiempo y nos están haciendo tener herramientas para lanzarnos a la calle y poder sobrevivir y tener un espacio digno y poder manejarnos pero realmente estamos capacitados para tener amigos ecuatorianos para ir a su casa comerme un cebollado para conocernos y que ellos nos conozcan y entonces allí realmente integrarnos no lo sé sé de primera mano que la cultura lo hace sé de primera mano que mi coro se hace que es un espacio donde aquí se abraza un ecuatoriano y un venezolano a cantar juntos y somos iguales pero fuera de eso no lo sé y me preocupo un poco también porque el espacio cultural y el arte no está muy metido en las prioridades de este tipo de proyectos entonces eso sería lo que podría decir este de desafío de reto gracias Astrid muy importante la integración también tiene que abarcar a la población de acogida como de lugar la última pregunta que creo que ahí iríamos más con José porque ya nos comentaste del coro José para ti tú qué esperas también de proyectos como este qué esperas de donación cómo te pueden ayudar en fortalecer tu emprendimiento porque como ustedes ya nos comentaban ustedes han venido en ciertos años han estado en varios programas han hecho algunas actividades creo que esperas del proyecto bueno siempre esperamos creo que las expectativas siempre son altas y con ayuda en acción personalmente siempre son altas porque los conozco de primera mano pues y sé que todo lo que dan entonces creo que las expectativas en cuanto al al proyecto o sea mi visión de proyecto de negocio es ayudarnos a escalar ¿no? nosotros tenemos sueños y tenemos creo que no sé si es la mala costumbre pero nosotros nos gusta soñar en grande o sea nosotros ya tenemos tanto tiempo pero nosotros queremos una fábrica con 200 personas trabajando ya lo vimos tenemos hasta el espacio visto sabemos el espacio donde queremos todo involucrar más gente nuestro proyecto o sea nuestro proyecto de la escuela de canto coral sigue trabajando a pasos ahí fuertes pero este proyecto que nos tocó hacer porque la cultura a veces no nos da para comer entonces este proyecto viene de la mano para darnos de comer queremos involucrar a mucha gente o sea nosotros conocemos gente que hace panes gente que hace embutidos gente que hace dulce gente que hace lo que sea y si nosotros podemos vender ahí todo lo que los demás hacen que sea de buena calidad lo vamos a hacer o sea nosotros también queremos incluir en nuestro metro cuadrado vamos a incluir a todos los que podamos para que también tengan una ventana también los vean y también ser sin cantar en el coro hacer eco y elevar la voz de todo lo que podamos el emprendimiento se llama Guayoyo y lo pueden seguir por las redes sociales gracias y pueden ir a Ibarra a comer lastimosamente me quedaría con ustedes toda la mañana pero sé que también muchas personas estaban con con el tiempo súper justo pero más bien quiero agradecerles porque como decíamos al inicio y que ustedes también ya lo acaban de reconfirmar nada de migrantes inmigrantes si no tenemos la opinión de ustedes incluso dentro de nuestros procesos realmente no estamos escuchando a todas las voces y es muy importante que ustedes también siempre asistan nos den su feedback sus comentarios porque nos debemos también a ustedes y también a la población e invulnerabilidad de nuestros países les agradezco mucho por haber estado desde el inicio hasta el final conmigo vamos a cerrar esta parte del bloque dos y seguimos ahora con la transmisión desde Perú ¿verdad? sí gracias Estefanía muchas gracias por la conexión desde Ecuador ahora quiero darle el pase por favor a Manuel Ruiz Manuel representa programa de la oficina técnica de cooperación de AESID él está ubicado en Perú Manuel muchas gracias por esperar perdona que se nos han pasado varios minutos y sé que estás a punto de entrar a una reunión así que nos quedamos contigo Manuel gracias sí bueno hola gracias buenos días buenas tardes saludos a mi compañera Cristina gusto saludarte Estefanía también bueno la verdad que es un honor que me hayáis dejado para el último pero me lo habéis puesto bien difícil permítame entonces dos minutos nada más intercambiar algunas impresiones y un poquito de información institucional la verdad que he estado bastante atento a todas las presentaciones a las conversaciones y respuestas del panel y de los últimos invitados y estaba pensando cómo hemos ido cambiando de alguna manera el discurso y las acciones desde que empezó de alguna manera a imponerse la crisis de migración venezolana hemos ido orientándonos desde la ayuda de emergencia la ayuda humanitaria a ahora a hablar de un importante reto que es la integración en general yo observo aquí en Perú bueno pues niños y niñas y adolescentes que están terminando secundaria y que como decía Astrid creo que comentaba ya son peruanos saben el himno nacional conocen los bailes saben su comida favorita entonces te encuentras a una población ya con una en una situación de muy difícil o con una necesidad de integración irreversible tanto ellos y ellas como su familia con lo cual es el desafío en adelante en ese contexto compartir con ustedes que y hacerle y recordar también que desde la primera conferencia internacional sobre donantes para la crisis de migración venezolana en plena pandemia España la cooperación española asumió un compromiso decidido y de apoyar a los países receptores y desplegó todas sus modalidades e instrumentos de cooperación nosotros en Perú y Colombia y en Ecuador trabajamos prácticamente en dos ámbitos importantes el ámbito multilateral donde se despliega se despliega una importante ayuda y contribución a las agencias de Naciones Unidas que tienen la competencia en migración como son la OIM NUR y también OIT en el tema de integración socioeconómica y bilateral a través de la cooperación directa con iniciativas directas con instituciones públicas y privadas de cada uno de los países con las convocatorias de ONGs tanto de proyectos como de convenios que habló Cristina y a través de acciones directas a la sociedad civil peruana colombiana y ecuatoriana y también la sociedad civil venezolana que reside en cada uno de estos países en ese contexto para nosotros esta nueva línea de trabajo bueno componente de trabajo que es la integración sin dejar de lado la regularización la protección aquí en Perú si tenemos una mirada especial al programa de protección de niños y niñas y adolescentes no acompañados donde hay una importante colaboración para preparar a estos adolescentes que ya van a salir de la protección legal como menores a enfrentarse con ciertas herramientas a la sociedad civil ¿no? y al sistema económico que le ha tocado vivir ¿no? entonces en ese aspecto nosotros hemos introducido un enfoque un concepto nuevo para nosotros al menos y yo creo que aquí en Perú que se trata del concepto de la transversalización del enfoque migratorio en los instrumentos y herramientas de gestión municipal ¿de qué se trata? ya creo que algún ponente también habló de ello de la acomodación de la legislación a nivel pequeñito a nivel de municipalidad a nivel de barrio para la participación de la sociedad venezolana en los procesos de desarrollo de ese entorno donde está viviendo y como decía también creo que uno de los últimos participantes sentirse parte sentirse parte de esa sociedad donde está desarrollando y donde tiene sus hijos y donde le está la dificultad está habiendo la dificultad de integración de ellos y de sus hijos sobre todo yo remarco lo de los hijos porque yo he tenido la experiencia de vivir en los tres países con hijos pequeños y sé lo que es la integración de niños pequeños en cada una de las sociedades entonces obviamente con una ventaja comparativa no comparable con la realidad de la migración venezolana pero sí me hago cargo y me sensibiliza bastante la situación de cada uno de ellos bueno y para terminar bueno pues comentarle y compartir con todos ustedes que para nosotros este convenio con ello de una acción es una muestra más del compromiso de la cooperación española para contribuir a la normalización me gustaría introducir este concepto la normalización de la migración venezolana en cada uno de los países de la región nada más y muchísimas gracias muchas gracias Manuel me comentan además que muestra siempre mucha disposición para colaborar con el equipo de ayuda en acción aquí en Perú y que aportas nuevas formas o formas distintas para el abordaje de la población migrante en nuestro país hasta aquí llega nuestra conexión virtual nuestros compañeros de Colombia y de Ecuador se quedan con un evento presencial ellos tienen invitados tienen panelistas y tienen asistentes en cada uno de estos países queremos quiero agradecerles en nombre de la fundación ayuda en acción a todos los asistentes a la presentación de este convenio regional entre AECID y la fundación ayuda en acción y como ayuda en acción quiero confirmar nuestro compromiso de contribuir con el ejercicio de derechos y a la integración económica y cultural de los migrantes desplazados y refugiados venezolanos en este caso en Ecuador Colombia y Perú seguiremos trabajando para que la migración no sea solo un viaje de supervivencia sino que sea una travesía hacia un nuevo comienzo lleno de esperanza y de oportunidades ha sido un placer conectar con todos ustedes en nombre de todo el equipo de la fundación ayuda en acción muchas gracias y hasta pronto y hasta pronto